Damos gracias a Dios en este hermoso domingo que el Señor nos regala, que podamos estar reunidos otra vez, hermanos y amigos, para poder disfrutar de nuestro Señor, para disfrutar de la comunión entre nosotros como hijos de Dios. Y en este tiempo de pandemia, por el coronavirus, el mundo se estremeció. Tristeza, llanto, duelo, miedo, miedo al contagio y a la muerte, el fracaso económico, la incertidumbre del mañana, en medio de tanto dolor, una noticia hermosa, un recuperado. Del COVID-19, sale de un hospital, fiesta, alegría, aplausos, médicos, enfermeros, enfermeras, los de la limpieza, una gran noticia recorre el mundo. No importa de dónde es, lágrimas de alegría, emoción inexplicable, corre por todo nuestro ser y damos gracias a Dios con todo el corazón. Cuando a Daña y Eva pecaron, nos hace esta reflexión, cuando ellos pecaron, entró la muerte. Con todas las enfermedades, la maldad que se multiplicó, los celos, la envidia, la soberbia, el egoísmo, el asesinato, la tristeza, la angustia y el dolor, podríamos decir, la primer pandemia en este mundo. Ya nacemos con este virus llamado pecado y hay un solo antídoto, uno solo, no hay dos, no hay tres, sino un solo antídoto, Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 3, versículo 14 en adelante, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo un ejército para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Así dice la palabra, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que el remedio de tu vida para siempre el remedio eterno es Jesús. Está en nosotros si queremos seguir enfermo de muerte o quieres la vida eterna para siempre con Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, vino, dice la palabra, a buscar y a salvar lo que se había perdido, tu vida y la mía. dice la palabra de Dios también en Lucas que el cielo, dice así, dice Jesús que hay gozo en el cielo, se alegra Dios con sus ángeles. Diríamos, aplauso de fiesta por un solo pecador que se arrepiente, un recuperado del virus del pecado, el antídoto, la sangre redentora de Jesús. Miren que hermoso lo que pasa cuando se recupera alguien del coronavirus, hay aplausos, hay alegría en todo el mundo por un recuperado en la tierra. Pero dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador busca a Jesucristo, aquel que vino a salvar lo que se había perdido, no solamente hay alegría en la tierra, sino que los ángeles y Dios se alegran en los cielos. Hay fiesta y gozo, no dice en otro lado la palabra que hay fiesta y gozo en el cielo, sino que cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un joven, cuando un anciano busca de Jesús y se arrepiente de sus pecados, hay gozo en los cielos. Qué precioso para nosotros, para nuestra vida. Nosotros tenemos justamente el antídoto a Jesucristo, tenemos la seguridad de nuestra salvación, tenemos la seguridad de que ya no reina el pecado en nosotros, que ya no está más esa muerte eterna, sino que tenemos vida eterna con Jesucristo. Ahora Él se ofreció, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, vino a buscar tu vida y la mía, pero hay algo precioso en esto que también el Señor quiere que tú lo busques. Él se presenta para justamente sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas. Él se presentó como la luz del mundo y quiere que tú también, hoy, por su gracia, puedas estar en Él. Por eso, cuando vemos esto del coronavirus que llegó a todo el mundo, nos hace acordar al principio, Adán y Eva, allí en el huerto del Edén, desobedecieron a Dios, pecaron. Parece que ahí justamente, no parece, sino que es una realidad bíblica, allí aparece la muerte con todas sus enfermedades, allí ya empezó la desgracia del hombre, por eso llegó la gracia de Dios a través de Jesús. ¿Y qué nos dice el Señor? Nos llama y nos invita a que estemos con Él. Él ya es la salvación del mundo. Lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos es tomarnos de la mano de Jesús, es decir, Señor, te acepto porque ya estábamos condenados, pero en Él encontramos salvación. ¿Y qué nos invita Jesús? ¿Solamente a ser salvos? ¿Solamente a nosotros quedarnos con esta salvación hermosa? ¿Solamente nosotros gozar de la paz y el amor de Dios? ¿O también nos invita a que podamos llevar esta salvación en nuestra vida para otros? Para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Que podamos decirles a otros que hay un remedio para este pecado, que hay un remedio para este virus del pecado que se llama Jesucristo. Que no hay otro nombre sobre la tierra dado a los hombres sino a Jesús el Hijo de Dios. Los ángeles les desearían llevar este mensaje pero no fue dado a nosotros. A tú que ya recibiste a Jesús en tu vida. Tú que dijiste un día Señor perdona mis pecados. Tú que dijiste Señor yo quiero estar contigo para siempre. A ti te dice ve y pregona o di este mensaje a aquellos que todavía no me conocen. Dice la palabra de Dios lo dice Jesucristo no son del mundo como yo tampoco soy del mundo pero los envío al mundo para que para que anunciemos la salvación de Jesús. Todos tenemos una oportunidad en este tiempo no vamos al templo pero tenemos la gracia de poder llevar un mensaje cada día. Yo creo que hay algunos con virus todavía en tu hogar. Yo creo que algún familiar tuyo todavía no tiene a Jesucristo. Yo creo que él también necesita de que tú le des un mensaje de esperanza el mensaje que un día vos te abrazaste a él te abrazaste a los pies de Jesucristo y cuando un pecador se arrepiente hay alegría en los cielos. A veces parece que perdimos esa perspectiva desde los cielos. A veces parece que ya no nos emociona cuando un pecador se entrega a Jesucristo. A veces parece que dudamos y decimos ¿pero será que se entregó? ¿O será porque está enfermo? ¿O será porque tiene este problema? ¿O será por algo emocional? Nos gozamos cuando alguien puede vencer el virus del coronavirus puede salir adelante en alta nos emociona hasta las lágrimas pero a veces parece que ya no nos emociona cuando un pecador se arrepiente y hay fiesta en los cielos. Qué bueno que haya fiesta en los cielos pero que también haya en tu corazón. Qué bueno que puedas predicar a tu hijo a tu hija que puedas decirle a tu esposo que Jesucristo lo ama que puedas decir a tu esposa que te acompañe para ser felices en el Señor estoy seguro que hay un familiar tuyo que todavía tiene el virus del pecado decirle que Jesucristo es el antivirus no hay otro no hay otro sólo la sangre del Cordero de Dios que vino para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad dice la palabra de Dios si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad o sea no solamente que nos perdona sino que nos limpia para que podamos vivir con alegría con gozo en medio de tribulaciones en medio de dificultades pero tomado de la mano del Señor que Dios te bendiga en esta mañana y te fortalezca para que puedas llevar un mensaje de esperanza a los que están a tu alrededor hoy no podemos estar en el templo pero estamos en nuestros hogares y estoy seguro que Jesús quiere a algunos más recuperados ¿saben qué dice la palabra? que seremos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar miren cuántos salvados hay pero cuántos faltan todavía y hay algunos que están cerca tuyo que Dios te bendiga para que seas enviado por el Señor para que puedan ver lo que tú vistes la gracia de Jesús Amén